¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Esta semana Blizzard puso a pre-venta el paquete de World of Warcraft Complete Collection, que incluye la Heroic Edition de Shadowlands, la Heroic Edition de la próxima expansión Dragonfly. La Heroic Edition estará en 109,99, otorgando acceso a Classic y Shadowlands, dos mejoras de personajes en nivel 50 y nivel 60, Shadowlands Heroic Edition y Dragonflight Heroic Edition. La Epic Edition costará 129,99, incluida la Heroic Edition, así como 30 días adicionales de tiempo de juego, el efecto Time Walker's Hearthstone, la transfiguración para la cabeza Diadem of the Spellkeeper y la transfiguración de Kappa Wings of Awakening, que incluye 5 variantes de color, una por cada uno de los principales Dragonflights. Una sorpresa nos trajo como anuncio una posible fecha de salida de Dragonflight, la cual vendría a ser este mismo año, al menos antes del 31 de diciembre. Esto ha llevado a cuestionar a muchos sobre si esta expansión estaría realmente ya finalizada y no sea algo a medias o con características incompletas. Si bien el hecho que finalicemos de manera más temprana con Shadowlands viene a ser algo que la gran mayoría está contento de escuchar, sí deja algo preocupados por el futuro de la siguiente expansión. Esperemos realmente que Dragonflight pueda sorprendernos con una variedad de sistemas bien estructurados y nos dé la satisfacción de jugar con contenido de calidad en las tan esperadas Islas Dragón, junto con la nueva raza y clase. Muchas expectativas y claro, esto se ha denotado en la cantidad de precompras que se han realizado. Se puede ver con facilidad a muchos jugadores ya ostentando la nueva montura de precompra. Blizzard comenzó las pruebas de Wrath of the Lich King Classic. Aquí se presenta la nueva interfaz de buscador de grupos. En un post azul también se explica que la función se implementaría desde el día 1 de la beta. Finalmente estamos en fase beta del tan esperado capítulo de World of Warcraft Classic, el mismísimo y legendario Wrath of the Lich King, el cual, como recordarán, tendrá servidores fresh que permiten iniciar desde cero y no tendría opciones de boost ni de iniciar con ventajas por transferencias de otros servidores, al menos durante los primeros 90 días. Es la oportunidad perfecta para aquellos jugadores que aman demasiado esta etapa y lo mejor de todo es de que no es necesario comprar ninguna licencia de juego, sino solamente la paga del mes de juego. ¿Se acerca una época dorada Classic? Un problema que muchos tenemos en WoW es que no siempre tenemos la suficiente apertura de cámara, y sí, para algunas peleas era bastante horrible. ¿Recuerdan con Durumu? Era bastante molesto. Muchos teníamos cierto macro para arreglar esto, tiempo después removieron ese tipo de macros. Esta semana los jugadores descubrieron un nuevo comando, el cual nos ayudará con este inconveniente. Al iniciarse legión hubo una limitación en el campo de visión de la cámara, dejando como por defecto una cantidad máxima, la cual podías alejarte de tu personaje. En la antigüedad existía un comando que permitía que esta limitación pueda ser removida y podías usualmente alejar la cámara muchísimo más. Parece que después de un largo tiempo esto ha regresado, y si bien no es como antes, si ayuda a mejorar el campo de visión. Aunque Blizzard aún debe de pronunciarse más al respecto, podría esto ser parte de las mejoras base que podrían tal vez incluir en Dragonflight, debido a la necesidad que se tendría en campos sumamente grandes para movilizarnos con nuestro futuro dragón. En el post azul, Blizzard nos indicó sobre los detalles del nuevo buscador de grupos en Road of the Lich King Classic, ya que, bueno, el detalle más grande que nos habían dicho es de la eliminación de la herramienta del buscador de calabozos. ¿Será que con este nuevo recurso del buscador de grupos se mantendrá intacto el aspecto social? Tras el anuncio de esta nueva, o bueno, rediseñada herramienta con un intento de incluir el aspecto social que un grupo de jugadores de Classic menciona, se ha evidenciado también la reacción de la comunidad, la cual en términos generales es negativa. La solicitud de muchos de ellos es incluir la herramienta de Dungeon Finder, que fue implementada al final de Road of the Lich King, y ayudó en temas generales a servidores pequeños que tenían problemas en encontrar jugadores para completar contenido. Un problema que ha venido también viviendo poco a poco en Classic. Muchos usuarios tienen el comentario general de que era innecesario la reinvención de la rueda con este nuevo buscador de grupos, que busca justamente apaciguar en cierta manera a ambos tipos de jugadores, pero con ciertas limitaciones, mezclando ciertamente la parte automática y manual, para mantener el aspecto social, pero para permitir enlistarse o enlistar a las opciones de actividades de manera un poco más automática. Un complejo sistema que de resultar bien podría tal vez a la larga mantener cierto aspecto social, pero también dar cabida a lo automático. Definitivamente un buscador que veremos pronto en el beta y podremos evaluar mejor sus resultados pronto. Diablo Inmortal ya está disponible para nuestros dispositivos móviles y con algunos bugs en PC. Bueno, son bastantes. Sin embargo, se ha anunciado que tendrán que demorar el lanzamiento para la región Asia-Pacífico. Sí, para este 7 de julio. Según el equipo de developers, planean optimizar la experiencia de juego en ambas plataformas. A pesar de continuar siendo un juego controversial para una gran parte de jugadores provenientes de PC, el juego se mantiene como un éxito gigante en términos de jugadores, contenido y hasta en ganancias para Blizzard. Con esto dicho, la cantidad aún no cuenta con el público de Asia-Pacífico y planean un release del juego que sea mucho más estable y con mejoras que han aprendido del release del resto de regiones. Entre ello, una mejor optimización de descarga e instalación, mejoras generales para teléfonos, Android y mejoras para el cliente de PC. Por lo que esperan tener hasta este 7 de julio ciertos aspectos del juego incluso mejor pulidos. La leyenda, Angwe, aquel nombre que todo Alianza odiaba y temía, el terror de Menethil Harbor. Este obtuvo su episodio en la serie de PC Gamer, los cuentos y leyendas del disco duro. El hombre, el mito, la leyenda. Angwe, lo recordarán hace algunos episodios de atrás cuando lo mencionamos dentro de las noticias semanales y ahora regresa pero con su propio documental que nos muestra el rostro del hombre tras el orco que causó terror por un largo tiempo en World of Warcraft. El documental es interesante, permite ver un poco más del origen del personaje, los objetivos que éste tenía y nos hace recordar a cómo era el juego en esos tiempos que brindó ciertamente algún estatus de leyenda a personajes como éste. La temporada de juego ranqueado que está en curso en Heroes of the Storm se ha extendido silenciosamente. La fecha de finalización se fijó para el viernes 1 de julio del 2022, sin embargo se extendió 4 días más y su nueva fecha de finalización es el 5 de julio. El nexo como muchos otros juegos de Blizzard usualmente ven su mantenimiento los días martes de tal manera como mencionan ya algunos de sus usuarios, este más allá de una extensión se trataría de una corrección de fecha que sería imposible finalice durante un viernes y dejar luego un par de días de temporada fantasma dentro del juego. Por lo que es factible que esto sea más bien una corrección y traiga por supuesto consigo un parche de balance tras iniciada la nueva temporada. La próxima beta de Overwatch 2 está a la vuelta de la esquina, esta vez estará disponible para los jugadores de Xbox y Playstation. Recordemos que la Junker Queen estará lista para las pruebas al igual que un nuevo mapa, río y múltiples cambios de equilibrio al juego. Blizzard nos comparte algunos de sus objetivos para que se sepa en qué se enfocan en probar y para ayudar a todos a aprovechar al máximo su experiencia. Varios objetivos con la llegada de beta entre los cuales figuran sobre todo la capacidad de servidores y adición de beta para consolas, pulir los diferentes bugs que puedan existir en el juego para presentar una versión muy pulida este 4 de octubre. Además de esto, se cambiaría la pasiva de personajes de daño del 30% de velocidad de movimiento para retener 30% de carga de Ultimate entre personajes de daño, la cual podría ayudar a la diversidad de personajes de daño activos y penalizar menos entre cambios drásticos en composición de equipo. De igual manera, el enfoque del equipo de desarrollo esta vez sería ponerle mayor atención a los soportes y revisar la reacción de los jugadores ante dichos cambios, como vendrían a ser el de Moira en esta ocasión con los diversos cambios que se presentaron y ya se discutieron antes. Además de esto, la idea es darles más habilidades a los soportes para apoyar a su supervivencia. Finalmente, se extenderá también el tiempo de un partido tipo push de 8 a 10 minutos. Overwatch 2 fue finalmente anunciado para el 4 de octubre y para agradecer a su comunidad, Blizzard ofrece un paquete de fundador de Overwatch 2 para que lo reciban los jugadores anteriores y actuales que contiene diferentes tipos de cosméticos. El paquete de fundador ya está disponible para los jugadores que tengan Overwatch 1 en su posición, dos nuevas skins épicas y el ícono de fundador que sean parte de este paquete, General Doomfist y Jester Sombra, dos de estas skins para Overwatch 1, la cual puedes reclamar desde ya, solamente tienes que conectarte a Overwatch y listo. Esta semana, Hearthstone nos sorprendió no con una, sino con dos anuncios dentro del mismo. El primero relevante a Lobby Legends, el cual ahora tendrá su invitacional de la noche eterna, el cual a diferencia del pasado, ahora se basará en el top 16 de jugadores de cada región. No solo esto, sino que parece ser que algunos de los canales en donde sería la transmisión tendrían revelaciones exclusivas de nuevos esbirros que se unen a campos de batalla y que lastimosamente se han filtrado algunos de ellos. La segunda sorpresa viene de la mano de la nueva expansión que parece que tendrá lugar en Shadowlands y específicamente en Revendreth. Solo esto nos dejó ver el equipo con un pequeño teaser en donde se escucha el tema de esta zona y se ve el cuadro de Sire de Natrius. La revelación sería este 27. ¿Qué nos depara el futuro? Y este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana pasada preguntamos, ¿qué debería contener el sánduche de Murlo? Cristian Nicolás de Echeverría Hidalgo nos responde, carne de humano nivel 5 y salsa de gnomo nivel 4. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿qué canción está bailando el Dractear? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash blizzholics.